Estos raperitos tiran, pero demasiado thrill y yo me lo paseo y seré leyenda como Vicky, tú sabes quién es, reconocen todas mis voces y cuando saqué mi disco, ustedes grababan en closet. Ustedes saben bien lo que digo, escucha, aparte de que se ve la buena o la mala, estamos ready. Le voy a bajar estilo Pablo, paso a la buena o a la mala, como una plata pa' probo, entonces será fuerza mala. Algo en la calle sin grievese, quiero decirte que me pare, no le tengo miedo a nada, por eso no dan la cara. No te quiero pasar listo que el melón se te raya, y tú un beso y guapo termina en una caja, ellos suenan un poquito pero a fuerza de billetes, si no hay talento, la mayoría no le meten, to' loco por un niño, que uno se moleste, pa' ver lo que haces cuando nos vemos de frente, si pa' ser rico, volar llenar mi banco, porque sea humilde, no piense que soy manco, ya no soy fredita homie, yo no me tranco, solo un transforme en la cabeza del arranco, al goberla en verdad, no sé por qué hablan tanto, si cuando lo pillan rápido se ponen blanco. Ustedes saben bien lo que yo voy. Camino de paso por la orilla. Camino de paso por la orilla. Matando con mi letra, suelto rimas como bosta A risa pa'l corrillo pa' que le suba la ruta Así como el joven, más caliente que un oven Tengo un etilo, cabrón, que pueden que me lo roben Si te picas por el beat, entonces busca que te sobe Que aquí viene a quedarme, de aquí nadie a mí me mueve No importa si nieva, sé que andén el agua que truene Calento está de más, pero voy a sacarla nueva Así que salte de la vía, conmigo no te conviene Ya no tengo que perder, si te me cruzas te muero No me quieren dar mi puerto, muchos me quieren muerto No quieren que me pegue, porque yo soy solo un sueño No me llegan mi momento, me hacen un monumento Estoy visto como pilla y roca, como el cemento Oye, y aquí arriba, tu pa' de tu amiga, pa' Con calma Llevamos tiempo en esto Que lo bronco, que lo puti Tanta pauta que te han dado y todavía suena puti Y aquí te ponga puti, te desfigura el puti Que quede para play, con que termine un minuto Si me tu no me la tonta, eres demasiado puti Tú dices que tú matas y sigues jugando con los puti Que se falta babi, ya estás demasiado puti Si no tienes los cojones, como yo a ti lo gasto Yo sigo marcando mi paso Yo sé mi dirección, pa' Y yo necesito GPS ¿Me sigue? Ustedes son Nosotros somos los mejores Nostra Mucha mierda A.N.X. Estamos demasiado por encima, pa' El mutante Oye Damon Le vamos a estrellar el avión ¿Tú sabes lo que te digo? Oye Naro Kani Ellos BMC Estamos matando la liga Nosotros somos la fucking ley ¿Tú sabes lo que te digo?